Yo era el dueño de la esquina, con la doce me jodeaba y en el barrio me respetan Y a pesar de que mi vida pasó sin pena ni propia, hace tiempo que me fui Y aunque no lo puedan creer, todavía me recuerdan Porque de barrio soy, y en el barrio no vi, porque mi barrio no hablan todo lo que fui Porque de barrio soy, y en el barrio no vi, porque la boca guarda en todo lo que fui Y no tuve hogar, no tuve casa, y escondido en un apodo también se perdió mi nombre Por eso será, que en aquel lugar desgastado y pobre, con los pibes me junté Que la barra me apuró, y allí me fui haciendo doble Porque de barrio soy, y en el barrio no vi, porque mi barrio no hablan todo lo que fui Porque de barrio soy, y en el barrio no vi, porque la boca guarda en todo lo que fui Y él no hubiera dicho, tené que irme tan pronto La vida se me pasó, aunque a robar la cerveza Y no paro de extrañar, la calle la bombonera Y cuando se arma la pelea, rajar de la pelea No habrá goles el domingo, que poco vale la pena Esta vida celestial Porque de barrio soy, y en el barrio no vi, porque la boca guarda en todo lo que fui Y en el barrio no vi, porque la boca guarda en todo lo que fui Porque de barrio no vi, porque la boca guarda en todo lo que fui Porque de barrio no vi, porque la boca guarda en todo lo que fui Y en el barrio no vi, porque la boca guarda en todo lo que fui Y en el barrio no vi, porque la boca guarda en todo lo que fui Y en el barrio no vi, porque la boca guarda en todo lo que fui Y en el barrio no vi, porque la boca guarda en todo lo que fui Y en el barrio no vi, porque la boca guarda en todo lo que fui Y en el barrio no vi, porque la boca guarda en todo lo que fui Y en el barrio no vi, porque la boca guarda en todo lo que fui Y en el barrio no vi, porque la boca guarda en todo lo que fui Gracias por ver el video.